Bien, la verdad que es un sueño poder estar con la selección, haber ido dos convocatorias, poder haber hecho dos goles, yo creo que era algo que ni podía imaginar, o sea que estoy contentísimo, la familia también súper contenta, haber jugado en Alicante, haber marcado gol, ganar a Islaterra, es todo como un sueño. No, yo creo que es un acto reflejo, que viene el balón ahí en una buena posición y entonces intento golpearlo y ya cuando le doy al balón ya sé que va para dentro y me quedo tumbado de la alegría, digamos, me quedo ahí tumbado celebrándolo. Sí, yo tenía especial motivación también por poder jugar cerca de casa, iba a ir mucha familia, muchos amigos, en un campo que de pequeño he podido visitar, entonces era algo muy especial y poder hacerlo de esta manera, ganando con la portería a cero, metiendo gol y a un rival como Inglaterra, que se dice pronto, pero es uno de los favoritos también a la Eurocopa, entonces poder hacerlo de esa manera es algo muy especial. Sí, el equipo está en una buena situación, está bien colocado en la tabla y se están haciendo las cosas bien, pero sí que tenemos ganas de, porque después del parón y de irte con derrota no se te queda buen sabor de boca, entonces volver a ganar, volver a disfrutar aquí de la afición, de jugar en casa, de hacer las cosas bien y poder encadenar una buena racha de aquí a Navidad para irnos en una gran situación al parón de Navidad. Bueno, eso habla de la dificultad que va a tener el partido, es un equipo que está haciendo las cosas bien, que saben a lo que juegan y están todos muy comprometidos, se ve un equipo muy unido y está siendo difícil para los equipos rivales crearles problemas, a ver si nosotros aquí en el Madrigal que tenemos que ganar prácticamente todos los partidos, conseguimos hacerles daño y hacer un buen partido que nos hace falta. Bueno, pues en mis tiempos libres me gusta tomarme un amado con los amigos del pueblo que los veo poco, con mi pareja o con algún compañero alguna tarde libre, entonces siempre es bueno disfrutar de buenos momentos con la gente que quieres. ¡Gracias!